Son muchos los físicos increíbles que hemos visto en algunas películas de superhéroes y muchas veces el actor parte de un estado muy diferente a como aparece en la película y realmente ¿cómo consigue eso? Como entrenador personal me he dado cuenta de que sus preparadores han tenido muchas cosas en común por ejemplo, gran parte de su entrenamiento se centra en grupos musculares que resalten la musculatura a la hora de estar frente a las cámaras como por ejemplo en los trapecios, en los hombros, el pectoral, los bíceps no descuidan tampoco el trabajo de piernas y todos realizan ejercicios multiarticulares es decir, dominadas, sentadillas, pez de banca, peso muerto y ninguno se libra del trabajo de HIIT la mayoría acaba con un porcentaje de grasa muy bajo y esto ayuda a resaltar todavía más la musculatura, la separación muscular con los focos y todas esas sombras que ayudan a tener un físico más musculoso frente a las cámaras ¡Nervioso! También he observado que si el personaje que va a interpretar el actor es un personaje ágil, rápido lo que hacen es añadir trabajo de calistenia e incluso, por ejemplo en el caso de Arrow, el actor se prepara también realizando parkour o sin embargo, en el caso de Batman, el actor practicaba varias horas de artes marciales para que los movimientos se vean mucho más fluidos obviamente, como en todos los casos, si el actor parte desde un estado muy 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 delgado y se le pide que gane mucha masa muscular tienen que hacer un periodo de volumen y si el actor ya tiene un físico con bastante volumen o un porcentaje de grasa muy elevado ¿qué hay que hacer? pues un periodo de definición muscular donde tienen que perder peso y grasa corporal iluminación y bronceado la teoría se me ha olvidado el título por lo menos bien, bien un paro obviamente, muchas escenas han decidido colocar estratégicamente algunos focos para que tengan buena iluminación y resalten también un poco las sombras en la separación muscular esto ayuda a ver un físico todavía mucho más musculoso y más definido además de toda la iluminación que se ha colocado de forma estratégica muchos de los actores también utilizan maquillaje y bronceado en los cortes de la separación muscular como es el caso de Tyler Launer que utilizó maquillaje en los abdominales para resaltar todavía más esa escena que todos recordamos ahora es cuando empiezas a ver en el supermercado a niños comprándose maquillaje para ir a la piscina espero que os haya gustado este vídeo de información rápida y básica sobre cómo se preparan algunos actores para películas de superhéroes y si os ha gustado y os gustaría algo todavía más extenso dejádmelo en un comentario suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho dejadme like nos vemos en próximos vídeos y hasta otra ala ya está